¿Qué tal gente? Buen día. Pues antes que nada, un gusto como siempre saludarles y pues nada de las gracias que haya pasado a ver el vídeo del día de hoy. Pues bueno, en esta ocasión, después de una ausencia de un par de meses, hemos tenido abandonado un poquito el canal. Pues nos estamos dirigiendo a una reunión de coleccionistas de autos de escala, aquí en la ciudad de Chitumal, Quintana Roo, específicamente en el Parque de los Caimanes. Esta es la segunda reunión de coleccionistas que se está llevando a cabo aquí en la ciudad, el día de hoy, domingo 20 de agosto. La semana pasada fue la primera reunión para probar a ver cómo iba a estar la situación. Y pues bueno, estamos yendo a ver qué encontramos, qué documentamos para ustedes, a conocer nueva gente porque estamos en un grupo pues de coleccionistas. Y vamos a ver qué nos encontramos por ahí, qué joyitas nos encontramos por allá. Cabe hacer mención que en el canal, perdón, pues está un poquito pausado la cuestión del proyecto de modificación del polo por diversas razones pues personales, ¿no? Sin embargo, vamos a retomarlo, pues yo creo que si no es en este año, a lo mejor el próximo año, ya tenemos allá en casa a mis papás una que otra chacharita para poderle instalar. Pero bueno, ese es tema de otro video. Entonces, como les estaba mencionando, nos estamos dirigiendo al Parque de los Caimanes, a la segunda reunión de coleccionistas de autos de escala. Para ver qué nos encontramos, como les estaba diciendo. Por mi parte, uno tiene a lo mejor unas mediados del año pasado, 2022, que empecé con esta, en este nuevo hobby, ¿no? De coleccionar carritos específicamente de la marca Hot Wheels y Matchbox y entre otros. Dependiendo en mi caso, mi enfoque va más o más que nada a las caminetas pickups. Y pues eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Coleccionar las pickups. Sin embargo, si me encuentro algún modelo que me guste, no lo descarto y pues me lo compro, ¿no? Pero, les digo, yo me enfoco primeramente en los pickups, que es lo que a mí me llama la atención. Pues vamos a ver qué nos encontramos allá, si nos encontramos una chacharita. Me estoy llevando unas pidecitas ahí para intercambio o para venta, lo que salga, porque pues ya me tengo que calmar un poquito, ya ando queriendo comprar cada que salgo al super o me encuentro algo ahí en las redes sociales, ¿no? Entonces, vamos para allá, vamos a documentar un poquito, vamos a ver con hacer caras nuevas y veamos qué, qué nos ofrecen, ¿no? Pues buena gente, acompáñennos y seguimos. ¡Suscríbete! Buenas gente, nos encontramos ya en el Parque de los Caimanes, como les había comentado. Vamos a dar un paseo a ver qué tanto nos encontramos por aquí. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.